Las amistades son un regalo de Dios, definitivamente que ninguno de nosotros somos completos en nosotros mismos y por eso Dios nos puso en un cuerpo en el que hay diversidad de talentos y en esta grabación estoy feliz de poder hacer una sinergia tremenda con ministerios como Emanuel y Linda Espinosa, Julián Ibeki Collazos de AM Band y Andrés Spiker y son personas a quienes yo aprecio enormemente, yo reconozco la gracia que Dios les ha dado, el ministerio tan importante que cada uno de ellos está desempeñando en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo y cuando nos unimos y levantamos nuestra voz para adorar al mismo Señor y al mismo Dios que nos salvó a todos, ahí es donde se presenta este tremendo resplandor.